a la grandeza de convertirse en uno de los de Hollywood, con lo que para él representaba ese Hollywood que él había visto en las comedias clásicas y en los grandes estudios, que además cuando llega ya han desaparecido. Entonces, el tono de vida de él sigue añorando esa riqueza y esa forma de comportarse que no ha podido tener. Es decir, el amor con la chica de Playboy, la doctora Dorothy Stratton, yo he visto un documental en el cual la hermana de la chica, años después, hace un año o dos, revive aquellos tiempos y después cuando fui a ver a mi hermana, sale un material auténtico, sale el propio Volcanovic que habla y como si sabéis que hace, o todavía debe estar así, Volcanovic está en bancarrota declarada por los jueces y sin embargo un amigo mío que también lo conoce a él me mandaba un recorte y dice, mira, ya que se ha hecho estar en bancarrota, cuando según este periódico, en un recorte, se gasta en el peluquero 325 dólares cada vez que va al peluquero. O sea, él quiere un tipo de vida que realmente no puede ser. No puede ser porque no ha triunfado de esa forma. Es decir, sus compañeros, efectivamente, como ha dicho Eduardo también, esos años fueron muy decisivos, creo que se fueron portadas a la revista Time, fueron muy jaleados porque estaba Anel, estaba Spielberg, estaba Coppola y se decía, estos son, y levantaron la Paramount, por ejemplo, la levantaron de todo su negocio, junto con Love Story fueron los artífides. Y yo creo que él efectivamente es un estudioso y muy buen conocedor, como se ve en esta película, del cine clásico y sobre todo de la comedia, pero no sé si es tan capaz de ser creador como tú apuntabas. Es decir, yo creo que hay alguna inconsistencia. He tenido conyugos eslavos de esos que luego han hecho cosas con él. He tenido aquí a veces tres o cuatro días de viajes por España y me han estado contando cosas de hace cinco o seis años. Y lo último que, que eso sí que es una casi primicia, porque lo sé a través de Beatriz Wells, es que ahora él quiere montar del otro lado del viento, aduciendo, cosa que yo no estoy muy convencido, que Wells siempre dijo, si muero, quiero que la acabes tú. Yo no creo tanto, porque en el 72 se rompió esa relación, pero desde mucho tiempo atrás él está buscando siempre la posibilidad de ganar dinero y volver a otro tipo de vida. Eso es lo más decisivo que todo el mundo me cuenta de él. Muy ambicioso en lo económico. Muy bien. Muchas gracias, Juan. De todas maneras, son trescientos y pico dólares de peluquería. Lleva cinco películas sin ir a cortarse el pelo, yo creo. Buenas noches, Juan Miguel. Buenas noches. Tú eres además un gran amante del teatro. Esta película, por muchas razones, supongo que a nosotros te cautivarán, porque hay un gran amor al teatro en la película. Sí, yo solamente he visto una vez Noise Schwab. Por cierto, el título de la versión castellana, que ruina de función, me parece penoso. Penoso. O sea, que la de esta noche es la segunda vez que voy... Hubiera podido ponerse en la segunda, en la tercera, empezamos, o arriba el telón... Cualquiera, cualquier frase del eslán... Ruido fuera. Claro. Hubiera... Bueno, esta va a ser la segunda vez. Pero tengo un recuerdo de la primera vez. Y fue una primera vez, como te diría yo, contradictoria, porque efectivamente lo pasé muy bien. Muy bien. Me divertí mucho y creo que el público esta noche se va a divertir mucho viendo la película. Después, cuando empecé a reflexionar sobre la película, me pregunté, ¿son así los actores y las actrices? Son tan bobos, tan promiscuos, tan alcohólicos, en fin, como salen en la... O son maravillosos, como se dice al final. Yo creo que se podría hacer un tema del que habláramos y le dedicáramos un poco esta noche. Y si son algo más, que yo creo que son algo más, entonces la película se convierte en una enorme bufonada con estereotipos. Que es lo que creo, muy divertida, sin duda de ninguna clase, lo que creo que es. Y un segundo tema de reflexión. Yo creo que no deberíamos de perder la gran oportunidad del coloquio de esta noche. Me han lanzado y yo sigo por ese camino para hablar de los cómicos. Pues yo creo que muchos de nosotros, yo especialmente, se lo debo. Así es que esta noche hablaré de los cómicos. Hombre, claro que sí. Aparte que yo creo, hasta el propio Bondalmi. Si no lo recuerdo mal, otra de sus mujeres era Civil Sepa. O sea que el mundo de las actrices se ha movido. Siempre le ha gustado el teatro, muchísimo. Siempre le ha gustado mucho el teatro. ¿Ha sido actor, además? También. Sí, es muy actor, ¿eh? De la primera, en Target. Sí, es algo. No, y además estudió con Estela Adler. Sí, sí. Y ahora los espectadores que hayan seguido la serie de Los Sopranos lo pueden ver en un doctor muy peculiar. Él es un caso muy especial que merecerá gran atención porque además como crítico es espléndido. Porque no es un crítico pelmazo y tabarra de los que hablan de la deontología del plano. Sino que profundiza con una enorme facilidad en grandes autores como han podido ser Orson Welles o Jean Renoir o Howard Hawks. Siempre con una gran claridad de exposición. Sus libros son muy amenos y están muy bien estructuradas las preguntas. Permite conocer muy bien a los creadores. Y yo creo que como director es espléndido. En esta película, que en principio iba a haber hecho Steven Spielberg, pero que luego cae en Bogdanovic, la forma de rodar, no se le puede poner una pega. Es decir, la estructura, nunca mejor dicho aquí, la carpintería cinematográfica de la película es sencillamente perfecta. Espero que se lo pasen bien en esta noche de verano porque es una comedia como para una noche de verano. Con todos ustedes, el horrible título de que ruina de función que corresponde a Noise Off, a ruidos fuera, la película de Peter Bogdanovic.